Conoce tu boleta En esta área detallamos el nombre, número de convenio y root del titular de la cuenta. En el área detalle del consumo, indicamos los montos de peaje asociados a cada placa patente registrada. Telepeaje, son los cobros por el sistema de peaje electrónico con barrera. Free Flow, los cobros por el pórtico de peaje electrónico. Infractor, los cobros de peaje sin TAC o con TAC, inhabilitado por el pórtico Free Flow. Y el total, es la sumatoria de todos los conceptos de cobro anteriores. En detalle de la cuenta, se indican todos los conceptos que aplican a tu boleta, tales como el total de los cobros de peaje, total de arriendo de TAC, entre otros. En esta área, se muestran los consumos de peaje de los últimos 12 meses, fecha de emisión, vencimiento, el periodo de facturación y la fecha de tu último pago. En el área Estado de cuenta, se indican los saldos pendientes a pagar y si estás suscrito a pago automático, se mostrará el sello que identifica este medio de pago. En el área total a pagar, encontrarás el total del mes, más los saldos anteriores, junto con la fecha en que vence tu boleta o factura. Te invitamos a suscribirte al envío de boleta por email y a pagar tus cuentas de manera más sencilla, solo con tu root, en rootamaipo.cl.